Hola, soy Teddy, y hoy continuamos la serie de alternativas asequibles a relojes de lujo. Y sí, estoy usando una cachucha. Esta es la segunda parte de nuestra serie. Si no has visto la primera, dejaré un enlace en la descripción para que le eches un ojo. Algunas reglas básicas es que no veré ningún reloj homaje. Quiero que al menos tenga algún elemento de originalidad, ya sea con su diseño o la marca en la que ese reloj pertenece. También veré al menos una opción diferente para cada reloj, de todas esas opciones diferentes. Quiero que una de ellas sea al menos un 80% menos que el valor total de la opción de lujo. Pero voy a agregar más opciones a comparación con mi primer episodio, en el que hice una, y es que mucha gente fue como, hey, ¿dónde está la alternativa asequible a esto? Y la alternativa asequible a lo otro. Los entiendo, ay, si quieres burlarte de mi cachucha, adelante. Me encanta leerlos aquí abajo. Me dio mucha flojera peinarme esta tarde y tenía ganas de grabar este video. Bien, como primero en nuestra lista. Tenemos uno de mis relojes de vestir favoritos y pasados por alto, inspirados en la época retro en menos de 10 mil dólares. El glasúter original, sesentas. Estos relojes cuestan entre 5 mil dólares a 10 mil dólares. Caja de 39 milímetros. Drozor de 9.4 milímetros. El movimiento es un automático 3952. También tiene uno de mis rotores favoritos. Muy buen acabado y decoración. Con resistencia al agua de 30 metros y cristal de zafiro. También hay muchas opciones de color diferentes. Y creo que eso las hace tan geniales. Puedes ir por algo vibrante o algo tenue con los colores del dial a elegir. Tiene esos números de estilo árabe que realmente me gustan. Esa es nuestra elección de lujo. Veamos algunas opciones asequibles. Y el primero que me vino en mente es el automático Timex Marlin. Este reloj cuesta alrededor de 209 dólares. Caja de 34 milímetros. Viene con un movimiento mecánico manual. Una resistencia al agua de 30 metros. Y tiene un cristal acrílico. He hecho una reseña completa sobre este modelo. Creo que la opción mecánica definitivamente se asimila más a la pieza original que la de la variación automática del Timex Marlin. Y para darles otra alternativa, les quiero dar un modelo ruso. Con el modelo casica de Vostok, esta es una reiteración moderna de su Vostok precisión 2809 inspirado en la era retro. Y cuando piensas en Vostok, no necesariamente piensas en relojes de vestir como digamos Kanendinsky o Amphibia. Así que es otra opción interesante. Con rasgos de diseño diferentes. Para nuestro próximo reloj de lujo, vamos a ver el IWC Big Pilot. Estamos viendo un rango de 10 mil dólares a 13 mil dólares. Caja de 46.2 milímetros. Grosor de 15.6 milímetros. Movimiento es un automático 52110. Resistencia al agua de 60 metros. Y tiene un cristal de zafiro. Y ahora para las opciones, quería optar por un estilo clásico de reloj de piloto. Y aquí tenemos dos opciones diferentes. Para eso veremos el Axbord de Loco. Este reloj cuesta de 300 a 500 dólares, dependiendo de dónde vivas en el mundo. La caja es de 42 milímetros. Espesor de 12 milímetros. El movimiento es un MiG-Jota 821 automático. Una resistencia al agua de 50 metros. Y tiene un cristal de zafiro. Laco tiene muchas variaciones en sus relojes. Es una marca alemana de grandes raíces, haciendo relojes orientados a pilotos. Tengo un video entero sobre los relojes de piloto. Si no lo has visto, lo vincularé a continuación. Pero el siguiente reloj es de otra marca alemana, el Stob. Veremos su clásico Flieger. Este reloj está entre 900 y 1,100 dólares. Caja de 40 milímetros. También tienen diferentes variaciones. Una de 36 milímetros. También tienen una variante deportiva. Y también hay muchas formas de personalizarlas. Una de ellas es el grosor. Si elige un movimiento automático o mecánico, al igual que el logo. Tienes dos opciones diferentes para el grosor. 10.2 y 9.2. El movimiento también varía. La resistencia al agua es de 50 metros. Y tiene un cristal de zafiro. De hecho, tengo uno de estos en mi posesión ahorita mismo. Voy a hacer una reseña de uno de ellos pronto. Y también voy a regalar uno. Así que si no, se han inscrito en el sorteo. Les dije que venía algo bueno para el sorteo. Así que asegúrate de seguirme en Instagram y completa el formulario. Probablemente esto ocurra en abril. Pero tenemos algunos otros programados antes de que eso suceda. Será increíble. Nuestro siguiente reloj de lujo desde Bonpont. Y vamos a ver el 50 Funnels. Fue creado en 1953 en colaboración con los nadadores de combate de la armada francesa. Es un verdadero icono cuando pensamos en los relojes de buceo. Y desafortunadamente no se menciona tanto cuando pensamos en los pioneros de esta área. Como quizá lo sea el Rolles Submariner o los Panerai. Pero este es un verdadero icono. El precio de la referencia 5015113052 es de 10 mil dólares y 12 mil dólares. Caja de 45 milímetros. Grosurre 15.5 milímetros. Es impulsado por un 1315 automático con resistencia al agua de 300 metros. Y tiene un cristal de zafiro. Ese movimiento tiene 120 horas de reserva de energía. Ah, chicos, por si no lo sabían, en realidad he viajado en el tiempo y he fundado los relojes de Blank Pine. Creo que me parezco bastante al fundador. Y ahora para nuestra alternativa tenemos un Seiko, el SNC-57. También tienes un par de modelos diferentes. Mi favorito en realidad es el SNC-53 con ese dial azul. Creo que se ve muy bien. Vemos este modelo en su lugar porque creo que no coincide con el aspecto tradicional del Blank Pine. Está entre 100 y 150 dólares. Caja de 42 milímetros. Grosurre de 14 milímetros. Impulsado por un Seiko automático 7S36. Resistencia al agua de 100 metros. Y tiene un cristal de Harlex. Ahora veremos un cronógrafo de Zenith. No será el primero, pues no pude encontrar una buena alternativa asequible al Zenith. El primero en el mercado. Creo que ese reloj es un icono verdadero. Y uno de los primeros cronógrafos antes hechos. Pero uno de los mejores cronógrafos de Zenith que realmente amo es uno que está a menos de 10 mil dólares. Y es el clásico cronógrafo Zenith Elite. Estos relojes vienen con un precio desde 4 mil 500 dólares a 6 mil 700 dólares. Si optamos por el modelo de acero. La caja es de 42 milímetros. Grosurre de 12.8 milímetros. El movimiento es un automático el primero. Cuatro cero seis nueve. Resistencia al agua de 50 metros. Y tiene un cristal de Zafiro. Me encanta el estilo. Siempre los he disfrutado mucho. Y con un movimiento el primero tiene uno de los mejores movimientos de cronógrafo en el mercado. Hoy y probablemente en la historia de la relojería. Ahora para los relojes asequibles tenemos los cronógrafos mecánicos. Uno es de una micromarca. Y el otro está notablemente inspirada en un cronógrafo retro. Así que primero tenemos el Baicompact de Baltic. Probablemente uno de mis relojes y cronógrafos de inspiración retro favoritos. A menos de mil dólares. Estamos viendo un precio de 500 a 617 dólares. Caja de 38 milímetros. Espesor de 12 milímetros. Y movimiento Sigul. Movimiento 1901. Resistencia al agua de 50 metros. Y cristal acrílico. Y el otro reloj es un Sigul 1963. Ambos están usando un movimiento Sigul. Y sé que estos movimientos tienen muchos detractores. Solo diré que no tienes mucho para elegir si quieres ir por la ruta mecánica para un movimiento de cronógrafo. ¿Qué piensan ustedes? El siguiente reloj que veremos es el Patec Nautilus en acero inoxidable. Referencia 57111A. El precio de venta al público es de 29 mil 800 dólares. Caja de 40 milímetros. Y espesor de 8.3. Impulsado por un movimiento automático de 324 SC. Resistencia al agua de 120 metros. Y tiene un cristal de zafiro. El Nautilus se introdujo por primera vez en 1976. Y desde entonces ha sido realmente líder en el ámbito de acero deportivo. Pero con ese precio, definitivamente necesitamos algunas alternativas útiles aquí, como el seco SNK K47. También puede mirar el K45, pero considerando que se ha corrido la voz de que esta es una buena alternativa al Nautilus, ya que tiene un diseño de carcasa muy similar, los precios de estos han subido ridículamente. Estamos hablando de más de 500 dólares en Ebay por uno de estos, algo absurdo. Pero es posible encontrar el K47 por 150 dólares. La caja es de 38 milímetros. Espesor de 12 milímetros. También tiene un movimiento automático Seiko 7 C26. Resistencia al agua de 30 metros. Y un cristal Harlecs. Otras dos opciones, tal vez un poco más caras. Una se mencionó en el último video. Hablé sobre alternativas a la Perroyal Oak. Pero creo que también es una muy buena opción aquí. Es de Mauriciel Acruix. Viendo este modelo de icono realmente increíble. Relojes de acero orientados al deporte realmente buenas especificaciones. Y probablemente una de las marcas más subestimadas. Estoy pensando en las marcas en el mercado hoy en día. Y la otra opción nuevamente de otra marca subestimada. Es la Victorinox. Con su Inox Mechanical. También tienen opciones de cuarzo. Pero estos relojes desde el lado mecánico. Están desde 600 dólares a 850 dólares. Caja de 43 milímetros. Espesor 12.7 milímetros. El movimiento es un ETA 28242. Y una resistencia al agua de 200 metros. Con cristal de zafiro. Sería una buena opción. Si quieres algo un poco más resistente. Que tenga algunos elementos del Nautilus. Chicos, si les gusta este video hasta ahora, denle me gusta, suscríbanse y suenen la campanita. Siempre lo agradeceré. A continuación tenemos el ROLI Submariner. Y hay tantos relojes homenaje que es honestamente ridículo. Pero voy a ver algunas alternativas diferentes que puedes elegir para obtener una relación calidad-precio. Veremos dos opciones de ORIS. El ORIS ACOS, que creo que probablemente desde el punto de vista de la especificación, tiene una mejor relación calidad-precio, pero es solo desde el punto de vista personal, profundizando un poco más. Así que aquí la referencia es 01733770743, 540752045, hombre, ORIS y sus referencias. El precio es desde 1000 dólares a 2000 dólares, tamaño de caja de 40 milímetros, grosor de 13.14 milímetros, movimiento es un ORIS 733, un movimiento de base celita, resistencia al agua de 100 metros. Entonces, ciertamente, un poco bajo en ese ámbito, y también tiene un cristal de zafiro. Entonces, en esta línea ciertamente tiene muchas opciones diferentes. Esta con el dial negro de bronce realmente acentúa, pero si no quieres ir por esa ruta, puedes ir por el dial azul, el plateado, o el verde. Desde 42 milímetros, 40 milímetros y 36 milímetros. Así que hay mucho para elegir en ese sentido y luego una alternativa muy asequible aquí. Creo que tenemos que ver a Orién. Creo que a Orién por menos de 150 dólares, probablemente sea la mejor inversión. Con el precio del SKX en inflación, Iseiko no actualiza sus movimientos de relojes de entrada, probablemente deberían, pero lo dejo para otro video. Entonces veremos dos relojes, el Orién Meiko II, al cual ya he hecho una reseña, y después el Orién Rey II. Tienen especificaciones casi idénticas, precio de 100 dólares a 150 dólares, caja de 41.5 milímetros, Espesor de 13 milímetros, movimiento es un Orienta automático F69-22. 200 metros de resistencia y un cristal mineral. Ahora uno de mis favoritos, el Cartier Tank Louise, probablemente una de las opciones más elegantes de relojes cuadrados para vestir. Vemos la opción mecánica de la línea. También hay opciones de cuarzo. Este reloj viene de 9.500 dólares a 12.000 dólares. Caja de 33.7 milímetros por 25.5 milímetros. Espesor de 6.6 milímetros. Un movimiento manual 8971, el de calibre 846 base. Resistencia al agua de 30 metros y tiene un cristal mineral. La primera alternativa es de ese tipo de rango medio, es la Doce Vita. Esta línea de relojes tiene un montón para elegir. Voy a mirar la referencia L57574710, ya que creo que es una muy buena alternativa y coincide con el Cartier. En cuanto al precio, estamos mirando entre 1.000 y 1.500 dólares. Caja de 27.70 por 43.80 milímetros. El movimiento es un L595592. Resistencia al agua de 30 metros y tiene un cristal de zafiro. Y como una opción muy asequible tenemos un Seiko de 90 dólares a 150 dólares. Caja de 32 milímetros por 28.5. Espesor de 6.1. Accionado por un Seiko B115. Resistencia al agua de 30 metros y cristal de harlex. También puede optar por el SFP de 6.8, que es más pequeño. En general, Seiko fabrica muchos relojes de vestir cuadrados con este aspecto realmente sólido y muy asequible. Ahora, para nuestro último reloj, tenemos una marca que es muy adorada. Tal vez no este reloj en particular, pero aún me gusta mucho y es el Alange 1815. Así que vamos a ver el estándar de dos manecillas. Con el subsegundo a las 6 en punto. Preferencia 235026 en oro blanco. Un precio de 18.500 a 22.000 dólares. Caja de 38.5 milímetros. Espesor de 8.8. El movimiento es manual L0511. Resistencia al agua de 30 metros y tiene un cristal de zafiro. Esta es la variación de 38 milímetros de este modelo. También tiene la versión de cronógrafo flyback que puede obtener en este reloj. Así como en la familia de estos relojes. Y sinceramente, son unos de los relojes más bellos que puedes encontrar en el mercado, en mi opinión. La alternativa que veremos aquí es un poco más cara en comparación con los otros relojes que mencioné. Pero creo que es un muy buen paralelo y un reloj muy atractivo de una marca con gran historia. Así que vamos a ver el tizo Heritag Petits Subseconds. El precio de venta es de 995 dólares. Podía encontrar las variaciones de cuarzo por 650 dólares. Caja de 42 milímetros, grosor de 11.4 milímetros, impulsado por un ETA 60498 manal, una resistencia al agua de 50 metros y un cristal de zafiro. Es un increíble reloj de tizo inspirado a Anjeritas. Chicos, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse y suenen la campana. Y así quizá haga una tercera parte de la serie. Si quieres verlo, dale me gusta. Siempre lo agradezco. Si quieres entrar al sorteo de relojes, llena el formulario y sígueme en Instagram. Debes de seguir la página para poder participar. Checa nuestra página. Tenemos disponibles algunas correas de reloj increíbles. Comprando una es un buen apoyo al canal. Muchachos, muchas gracias de nuevo por venir. Siempre lo aprecio y los veré a todos muy pronto.